Mi suerte, se miran de mi muerte, se me hace más que haga Algo empieza en la de suerte y no verán las misiles Me dejarán de morir ricos, mujeres y civiles Me dejarán de pasar la carne, no mucha de esperanza Hacen parte de la nueva, afilió sobre corancia ¿Qué por qué no pedo más con mis valores? Es absurdo, da la importancia que no la merece, es un susto Para todo aquel que hiciera un mensaje en mis canciones Y no se le falta, vos decís en misiones Yo me triste, vuelco más fricaso, muere de hambre Dramas tristes que científicos, izquierdas y desmate Estadístico era un cielo, pide una puridad Dramas tristes que olvida con los frutas y soberbias Y cuando nos vemos en septiembre, en los tribunos Toda imagen de las hombres, no es un margenismo Quien recuerda, no se ve en el tiempo, hace que cayó Los chanquitos estaban chilenos Este es mi mensaje para naciones unidas Criminales como el curso de la verdad de por vida Si condenan mexicanos, ¿qué pasó al defenderse? Si eléctrica, el que mata, solo contra el constante de mi vida Y cuando llegará, ya no se oye Y el día de mi suerte Y el día de mi muerte Seguro que mi suerte caja Y cuando llegará, ya no se oye Y el día de mi suerte Y el día de mi muerte Y cuando llegará, ya no se oye Y cuando llegará, ya no se oye Y el día de mi suerte Oye Y el día de mi suerte Entre humo de cigarro, luz peor y mucho ruido, en la pista una mujer se despiste con mucho ritmo Cada noche tiene que agotar estúpidos borrachos, intentadas de consuelo a una vida de arrematos Tienen que soportar la misoginia y calentura, de señores con doble moral buscando una aventura Extranjeros, nacionales, el mismo comportamiento, invitándola a un hotel o tal vez a un departamento Dudo mucho que el de trabajo lo haga por su punto, no la vuelvas a llamar así, no seas injusto Nos falta algún explotador que dirige en sus pasos, tiene que dar de cuentas o se queda sin trabajo Así se trata la mujer, en un mundo machista, una realidad tan triste Así se trata la mujer en un mundo ignorante, con abusos todo el tiempo y mucho ruido Educado de la...